Se llama Ale, ¿oíste? Buenas noches, caballeros. ¿Qué es lo que es? Eran buenas, ahora son mejores. ¿Qué es lo que pasa, mamagüevo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo anda la gente linda? No jodas, la rola iba a 8. ¿Qué pasó? ¿Qué dices? Tú nunca me dijiste que buscar a los teteros. ¡Pana mío! Dale, jodas, solo faltas tú. Ya, vamos contra el mosher, el primero. Estos no fueron los que nos crearon. Ah, broma, se ha cagado, chum. La ansiedad de la nieve. Véanla, marico, es demasiado bueno. El jefe dijo que va a sacar retro y lo va a pagar un poco de gringo. Dios. Ey, el jefe juega fútbol, pero coño, fútbol en la vida real, en FIFA no. No, es una cagada. No vale, me mandó unos videos, mamagüevo. No, pero... ...cualquiera, hasta yo con nadie tú juegues a retro, vos. Otro me lo mandó de una vista, marico, pero verga. Me sorprendió. Si juega, vos. Pura joda. Alfredo trapo a burda, marica. Tienen que verlo. Yo vi. Le pega burda duro, Juanca, pero juega en la liga de lisiados, marica. Un poco de vieja y ni se mueven, guau. Bueno, sí, eso es verdad. A ver, pasa el video. Se ve que no se mueve una verga. No, marica. Ey, pero yo... ¿Para que lo que dijo Miguel es verdad, viste, Ale? Yo tapo burda en la vida real, viste. No, bueno, tápate ese culo, pues. ¿Qué? Qué verga lo que te pasa, tú tíete? Lo tíete. ¿Qué pasó, mi pana? Anzola, hace tiempo no te veía por aquí que te corrieron de Apex, me dijeron. Me apunteo el bala. No, marico, yo... No me corrieron, yo no jugué más. No, es que borró el juego, no. No, marico, porque no sé. Marico, si tú juegas ahorita, Alfredo, no me mates una sola vez. ¿Tú crees? Pregúntale a Peter Pero ya entraste el equipo de De la guardería o que? Verga par de caños Ahí el hombre la pisa como Román La pisa como Román Mamita Viste güey Mamá güey Altas ñocas lanzó Dos corrías Pero se ve que los otros eran unos mochos Por Dios Si bueno pero Pero se tiró dos caños Dos Luzardo ahí Ese tal loco No joda guancho Soy una bestia Jogando a la pelota Ah si esto a mi Pero es que no me has visto No necesito vete Luzardo Tu empezaste a jugar Pútbol a los 25 años Y te crees Messi Este si es arrecho Juego mucho Juego mucho Marico es un tipo que empezó a jugar FIFA Chutó el primer valor a los 25 años de su vida Marico ahora se cree Messi ¿Cuál 25? Maradito nunca en tu vida había jugado fútbol En tu vida había jugado fútbol En tu vida había jugado fútbol y de verga Oye tú vas a estar en academia Pendejo ¿Qué te crees? Que academia tuviste a los 20 años mojonero ¿Aquí? ¿Dónde te vas a aceptar los 20 años? ¿En la academia de qué? Pues veterano Bueno No es mayorcito Cervecero de mi nombre Sí, sí, te empezaron a entrenar a los 20 años En la huevo No Sandy Pérez Y gratis Y gratis No, te lo juro En la huevo No, Sandy Pérez Sería el colmo que te cobraron en una academia 20 años Yo hasta he estado en una academia en la huevo Te lo juro Te lo juro Dure dos años yendo Marico ¿Qué dos años? Te lo juro Marico Entrenó una vez a la semana por dos años No se creeme Si te sigas recho Pero ya Pero claro Porque soy inteligente No soy más maduro Como jugador Marico Luzardo mide Dos metros Pesa 100 kilos Y venía un rapicuy Marico Le tiraba la caja Y lo bombeaba Conciñero Eso es cierto Ahorita no me Sí, sí Legal, sí Verdad Pero ahorita no me la saca nadie Me parezco Ruth Bullitt Está loco No, sí, me imagino Vanja Vanja Marico Vanja Al sospreto le leí dos Y hasta luego La próxima vez que vayas a jugar Le voy a decir a Alan Que te haga unos videos Ahí para reírme un rato Sí, 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 sí No, estás loco Mucho, mancha Soy demasiado inteligente Por todo eso Me imagino Me va a engañar a mí Este se ha recho Marico Soy demasiado inteligente ¿Cómo estás loco? Yo te creo Porque yo también Soy mentiroso Estuvo buena Estás loco La de ropa Marico Tienes que verme Tienes que verme un día Tengo El debut goleador De luz Marico Guardado Pero Debut con gol Ojito No, no fue con gol Ya te había ido a ver Otras veces ¿Qué? Eso No, ese no fue el debut Debut con gol No, chico Tú debucó goleador No, no fue Debut con gol Ya me había invitado Varias veces Y ese día Fue que fui Y metíte gol Siempre viajabes Porque yo era tan fuerte Marico Bueno, pero ahí estabas tú ¿Cómo vas? Unos bichos malísimos Marico Y el bicho le metió Dos ojas actriz Imagínense Marico La rompo todo Marico Llegame de cabeza Marico Parezco CR7 Marico Joder Me elevó Como un CR7 Marico Que risa No, es la cucaracha Marico Verga ¿Y este que se puso C? Lo que sí Es que no le pego Duro la pelota Me acuerdo Después no le pego Es un podrío Yo no sirve Lo puedo pegar Esa mierda Pero si ya pasa Juanoca Pase sí Pero no le pese pegar Marico Le pego un podrío Yo le pego el arco Y eso Si no le pego uña Sale un podrío Prefiero pasarla Siempre busco el paso Y ahora Si tipo Tres edito Este Bueno O sea Dice que juega Que jode Pero le tiene que pegar Puntera Pues Si No es pura uña No es que no le pego Es que yo no juego Arriba O sea Yo no juego Arriba Y cuando jugaba Fútbol sala Me quedo atrás Mira Ray Se salió Habla Ray Mire Si jugaba el campo Medio campo Papi Juego No me alegro Yo jugaba una brutal Yo jugaba 5 Una buena mierda Ya se Yo jugaba Que tenia que correr Que jode Yo jugaba de 8 Yo jugaba 5 Y hacia su contrario No me voy a hacer el cara A ver que es demasiado Inteligente Coño Su puta madre Un sarto juega De aguador Izquierdo Pero por lo menos Puedes jugar Yo no Marico Me escriben Marico Vas a venir a jugar El 8 El 8 estrellas Si me escriben No pero No pero Me siento No pero Lo importante Es que puedes jugar Yo no puedo Marico ¿Por qué? Porque Yo no tengo Piernas Maldito jefe No que me mando Él se escucho Hijo de puta ¿Cómo vas a decir Que eres demasiado Inteligente Coño De tu madre Mamá Demasiada Escarada Y que es demasiado Inteligente Coño Su puta madre ¿Dónde estoy Jefe Estaba jugando Ahora El jefe Marico El jefe Me mandó Ese video Hace dos años Marico Quiere decir Que no tiene Marico Este maldito Ajá Activo Que yo voy a enviar Marico Enví en un minuto Activo Vale Panso Ajá Larga Pedro Dile Tienes fanáticos Yo ¿Por qué? ¿Te están viendo YouTube Siempre ¿Quién me está viendo? Bueno Por ahora Que sé Es LF Oye Si aprende algo Esa mierda Bueno Lo dudo Que yo también Lo dudo Exactamente Me dijo Me está escribiendo Me dijo ¿Quién me está escribiendo? ¿Quién que se llegue? Maldito Papurro Juan No 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 digas eso Porque está aquí Menos de dos segundos No Escribiré Llegate Jesucristo No No tenemos Jesucristo Jefe No No hay Corner No hay No hay El más bug Era el planeta Tierra Vale Muy bien No hay Una música Una música Gaming Que no voy a sacar Rist Pero la música Para ti Te agradezco Te gobiaron Tonina Que ola Obvio Le iba a pasar Para el Play Pero tenia que Ponernos Que no iba a hacer Ver Que estupide dice Marico, a tus purias mañana le van a una coñaza, huevon ¿A quién? ¿Usted no ven UFC o qué? Si señor ¿Se bugeó o qué? No, no salí Se salió uno de ellos Se salió Marico, a una jugada fútbol Es dáselas todas a Ale con triángulo y deja lo que resuelva Dios, que acaba de escuchar Perdimos Estamos bugeados, ¿no? No, no nos deja entrar No salimos Me saco, me saco, me saco hasta el club A mí también, avisa para entrar A mí me aparece el marcador ahí abajo Salen todos, salen todos, salen todos del lobby Salen No, 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 Ryan no está ahí, marico Ryan va, bueno O no, vayan entrando, ya se quito la vaina Entra, no importa, porque Ryan es mentira que va a salir Sí Ajá, dale, dale Entramos Sí, 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 sí Sí, sí, dale Solo faltas tú también ¿La necesitas ya? Estoy entrando, estoy entrando Porque O después de este partido No hay nada, pero Porque ya, para empezar Dale, manda 15 minutos Mi mensaje es el marcador abajo, marico No A ver A ver Ahí está escribiendo Ahí está escribiendo Entonces Si no es por nada pero por lo menos uno o dos penales en contra Valentino ven ven con la primera en largo por tu lado vale, activo marico, adelante, en serio, por favor por lo menos una vez contamos Jerez dale, R3 y a lo que la levante, L1, R1 círculo 3 barras adelante marico, jefe, si es marico pila larga, marico no, no marico, alguien tiene una bulla y está loca lo mismo, los delanteros ya saben, no busquen las centrales te echamos sila muy rápido meten gente aquí en el medio y ya, no pasa eso vamos, vamos, estamos dormidos, marico muy fácil llegar no pierdas ahí a loco vamos marico nos hemos regalado dos bols, aguas, aguas aguas no, que corro por ahí si no pueden rindar esa mierda un pedazo buenísima aquí no están en la vaina si si, no está hablando pero creo que sí está detrás está por la derecha que correrla mal yo por la derecha es buena, es buena, es buena bueno, 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 ese recurso está bueno, marico porque cuando nos salgamos tocando que nos cuesta un poquito la bestia del coche no, pero a la verga Luz, caí con el portero Ryan, subo un chirri más, marico, ¿pa' qué? Marico, estamos aquí encerrados Estamos mal, marico Si vamos a salir tocando, llegué en la pelota al lado donde voy yo Yo me acerco por una banda y le voy a pusiar una tonina A mi, ¿ví? Ay, si me ha llegado Almira, que almira, eso Se desesperen, no pierdan la posición, se desesperen Eso es Jeremia Pero ya están atrás No, no Dale, dale Dale Dale, volcamos otra vez Dale Con un rudo adelantado Adelantado, está, adelantado Dale, con los medios, no vayan por los centrales Agui Gorin, el medio Vamos a tratar de que no avance, marcamos pase Pégalo, tiene que pegarlo, dale Eso, ahí, bien, bien, ahí, bien, bien, bien Igualito, igualito Igualito Con el entanto paso los receptores Bien, guancho, bien, bien Ay, lo sabía Ahí, marisco Es uno solo Tiene que salir a matarlo, huevo No le den tanto espacio, tampoco ahí Sí Vamos, tonina Vamos No funcionó el tonina en la vida real No, trate de aguantarlo, marico Pero No Están moviendo de lado a lado Siempre nos están llegando, marico Larga por tu lado, vale O sea, no sé qué Vamos a igualar la intensidad de ellos, marico ¿Quién está para la derecha? Tiene que entrar, marico Tiene que hacerme carrera, los delanteros Si sea el primer palo, donde sea, marico Y la luz, mira al medio, marico Estás muy solo, ¿von? Vamos a practicar esta pierda azul la línea un palo también, marico Le están dando mucho espacio a los delanteros Mala leche Bien, vota ¿Para qué? Dale, dale, la ganas Vamos Vamos Aja, Eric, la vamos así contigo Marico, dos MSD y dos carrileros atrás Que no nos juegan a la contra Afuera, afuera Afuera, Eric, dale, se la vas a alguien No sé, lo que tú quieras Bye, marico Uno, dos, tres No, me pegó conmigo Dale, dale, está ahí Marico No, 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 no Calentaron el chaleco Mierda Por la derecha Chas De vuelta, porque hay en el largo, Alfredo Ahí puedes darle una en el largo si quieres, marico ¿Quién es el luceo? Rápido, rápido Si yo me salí tocando Tienes que mover la pelota rápido, marico No, Torino Hay unas cuantas mil personas ahí, marico De abajo a la izquierda Falta, vamos Te regaló mil balones estuples, marico Pila, pila Porque esto paga nada Yo va a saltar igual La barrera, hermano Ah, en corto aquí con este La perga Como salimos Yo ahí en el primero Ya sabes, los pequeños aquí Onde estoy yo Para la segunda pelota Los pequeños aquí Buscamos la segunda pelota Llego allá Salimos, no acomodamos Un pelito Ahora sí va para atrás Marico, pero que fácil Que fácil Que fácil Eh, ya va Vamos por tu lado, Torino Vete Te vas y vienes Te lo voy a dar con aquí La última Ay Dale, dale Vamos a estar de esta, marico Marico Nos estamos viendo O sea, es como si ellos Muvieran la pelota tan rápido Que no seguimos nuestras posiciones O sea Es demasiado fácil Como están entrando Al área Que corren menos detrás del balón Y que hacen los mismos puestos Y ya Chamos juegan Sabemos que los chamos juegan Y vaina Pero es que ni siquiera Es que están haciendo un milfín Y te vainas arrechas No, estás desmoviendo la pelota rápido De lado a lado Marico Y estamos perdidos O sea Hay que verlo más o menos Y yo te quiero buscar rápido Pero es que es obvio Pero es que es obvio O sea Tienes que buscarnos cuando estoy libre O como tercer hombre Que la muevan para el lado De un lado al otro Hasta que haya espacio Marico Es ese Pelotazos bajarán Vamos en largo Sube por aquí Y quédate tú Donina Dale Por si Ale Tiene pase contigo Entra Que leche Marico Me lo agarrás Es que tengo dos aquí Dale Pila Pila Sobre todo de tu lado Ale Que tengo ya abierto Marico Bien Atrás todo el mundo Tiro el medio Tiro el medio Ya llegaste Ay, era buena Este marito me marcó bien En realidad no tenía que rezar Por ahí mismo Por ahí mismo Por ahí mismo Por ahí mismo Listo Listo No, no, no Come cancha Come cancha Dame opción Tiro el pongo Trata de darme opción Por ahí No te prometo Un triángulo Es imposible Marico Dale Dame un conina Bien No, es penalti Tu amada No, yo no Mirá, mirá Mirá, mirá 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 Es que hay marico No me mostré Porque pensé que se lo ibas a dar de la banda Y fue del medio Pero No, no Yo ahí cuando tú me despensas mucho Yo busco un R1X a usted Marico Y generalmente es lo que quiero hacer Si me dejan Dale A la verga A la verga A la verga A la pica Vale, vamos a marcarle un gol Vamos a dar lo mismo Tonina Te vas y te vienes Te lo doy con el Ah, bien Vamos a hacer jugada Vamos a hacer jugada Marico Que defiendan la contra Que defiendan los medios la contra Se la vas a entrar Suben dos centrales Uno al punto penal Y otro al segundo Quítate ahí Quítate ahí Quítate ahí Quítate ahí Me la de alguien Aquí a mí abajo Bueno Dale Dale Me busca Un chance El primero Dámela Arriba Ábrete Ábrete Marico Gana Hay muchas Bueno Son dos Voy al recorte Llega completo No Completo Este No lo han hecho Como cinco veces En la temporada Es lo mismo No puede ser Que suban dos centrales Y siempre No es fácil Lo mismo Vamos a darle Porque lo hagan Yo no sé Thank you No No Gracias. 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 No. ¿Qué ha pasado, dale? Ya veamos. ¡Motos, cala! Estamos perdiendo, dale. ¡Motos, que lo habló! ¡Qué buena! ¡Muy buena! ¡Mierda! ¿Qué le he hecho? ¿Qué? ¿Qué? Ya estabas perdiendo, marico. Los centros de la carrera, los que están por ahí son los suyos, no lo dejen solo. O dos. ¡Mierda! No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Trata de marchar el medio, ¿no? tienes que asegurarte es que entre tú y nosotros tenga ellos un jugador de dos jugadores por ejemplo que está al lado mío y uno solo suelto recibiendo porque si uno recibe y yo lo voy a marcar y hace una pareja bailando el primer gol que el juancho tiene al frente al tirador y le está pasando por la izquierda o bloquea el tiro lo que es el pase entonces en eso y marcar pues porque ya y él llegó el mco llegó al punto donde no tenía un mc del frente y tuvo la opción de disparar al arco o pasársela al dc y guancho no puede estar los dos sitios por ejemplo en el primer gol se la dan en x y le pateó de primera y golpe o sea ahí tiene que haber en el medio siempre un mc los mc plantados uno o dos y los stoppers o sea que en este caso fue ancho a breve un marico que creo que pasó en uno de los goles creo que fue el primero si al le ganan la banda al carrilero marico o alguna vaina no salgan a lo loco del área del área nuestra no salgan o sea porque si ustedes salen es lo que les digo marico en efecto dominó porque eric después se tiene que mover a su lado se mueve de repente si se movió juancho para allá se mueve alfredo y ahí marico siempre hay uno libre me entienden la arquería está en el medio marico si ganaron la mano pero eso yo creo que sí pasó un pelo del primer primer gol estábamos dentro del área no salimos a marcar la banda claro pero es que yo creo que juancho sale la banda en una y por eso eric se sube yo también el segundo marico otra cosa que pasa mucho entre los tres centrales que ellos juegan a sacar a juancho de posición para que yo vaya a cubrirlo y ellos la vayan a meter al medio entonces si sacaron a juancho de posición yo no me voy a mover ni nadie se mueve a cubrir el otro central la mala leche pues si es el gol por ahí fue el gol de ese lado no no nos cubramos a menos que sea obvio que no queda otra cosa que hacerlo pero si hay un especial en tu posición no salgas a cubrir del otro i a a a a a a Te mandé Pedro, te mandé la foto del primer gol ahorita Si no llega, le voy a pasar a Manico el que le caiga la C Acéptela Tienes tú la C, Ryan, acéptala, la deberías ver Listo Pon el, el de ellos es, sí, sí, está bien El blanco de ellos, el Jordan blanco, eso Bueno, aquí no sé, marica, dónde enviaron Si es pin alto Comparto uno ahí Comparto siquiera A la marica, vamos a ver si ganamos Le vamos a ganar a los que nos quedan, pues Vamos a meterle Talento 30 MS Subimos aquí hasta la raya O nos quedamos hombre a hombre Creo que yo entré solo Me huí en uno Estoy hablando como, te da como uno ¿Me escuchan? Sí, 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 sí Vamos a hacer jugada, Rai Jugada, corre Bueno, ahí podemos hacer jugada Ya no, ya no Saca la normal Sin jugar aquí ¿Dónde te maté? Sí Abuela Entra, Tonina, entra Me la das ahí, entra siempre Nadie recibe solo adelante Nada No Pero esa es Esa es, maricuilla, se caen para ahí Una para ahí y ya le Venga a matarlo Venga a matarlo Venga a matarlo Igual ya ganaron Quédate en el medio, Pancho Quédate en el medio Bien, bien Qué bueno, qué bueno Qué bueno Marca, marca, marca Eso ahí Eso es todo Qué bueno Nadie es solo Nadie es solo Dale, dale, dale Estamos pasando algo mejor Pega ese, Pancho Del medio Aguanta el medio Ahí para que Ryan llegue eventualmente Eso Qué bueno Qué bueno No, no No sé Por qué le he llevado Ay, qué hueón Marca la mano Qué bueno Uy, qué buena 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 Porque puso la pelota ahí Mátalo tú O sea, ¿y de quién? De Gorrin Gorrin Marico, pero si yo venía atrás Me salta Tanto falá tú Ya, marico Por ahí Ahí sí Dale, que lo agarró, marico Fue gran, Juancho Vamos, no se rindan ¿Qué suena, Marico? Joder, joder, joder Ay, no, pero de verdad, marico Estamos pasados Pero yo no apreté nada Lo empujaría Juan Sí, bueno Bueno No nos vengamos abajo Qué gorda Vamos larga Por tu lado, Ray Qué buena Rotea para atrás 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 no es serio árbitro como contra los blancos siempre marico el delantero también tiene que buscarlo a donde él venga peguen el delantero que sea la mexicana no sé que lo está jugando atrás atrás así que le echa a satenina no me imagino que Bien, bien pegado ahí, Frank Vamos, Corina Bien, Juan Bájenlo, bájenlo Voy atrás Mierda, aquí se salió no la cancha Bien, mía La última Qué bien, J.B. Qué bueno, por favor Dale, marico Ya está, marico, que como nos vamos tocando poco a poco y ya aparecen los espacios Quiero no nos meten aquí Más, mía, mía Más samp fuera Gracias. Vamos, paso uno. Vamos nosotros, creo, marico. Vamos ahora de tu lado, J.E. Corre, pegaba la raya y subes, tónina. Te quedas tú, mi hijo. Dale. Dale, 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 Dale. Dale. Dale, dale. Dale, dale. Vive, Vive. Aqui. Deis de nuevo. Real fulfill the team. Alan, unconsciously. Gracias. ¡Erico, no se saluda! ¡Veitra, mate! ¡Veitra, mate! ¡Pegale, pegale, pe! ¡Cambio, nene! ¡Valla, Mariko! ¡Vean, mi! ¡Veitra! ¡Se saluda! ¡No se saluda! ¡Ven, tuwe, no se saluda! ¡Cambio, no se saluda! ¡Veitra! ¡Nielo! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vamos a jugar, vamos a jugar. Miguel, hay un amague largo ahí. ¿Por qué vas a correr, Raven? Después me la vas a mí. Ahí, ahí. Tienes que correr el límite, Raven. Es que el amague me jaló para arriba. Ah, porque él lo hizo contigo. Bien. Hay que entenderlo. No, marina. Un negro, un ingenuo. Hacemos unos goles. Qué película. Esa mierda, pues eso es como por la pierna de los tres. Vamos en corte por tu lado, Tonina. Qué cojpia, bro. No, no, no. Vale, tenemos que presionar a los malditos. Marico, dale, es mala leche. Uy, es una madre. No, me lo mataste, Tonina. Ahí presiónelo ya. Ahí sí presión a los malditos. ¿Qué ha ganado? Venga aquí Venga aquí Eso es largo Agui, buscate una línea o cualquier vaina Buen paso Listo? Bien, vale Buena la mano, vale Arriba Si Venga aquí Fue ahí Qué bueno ¿Me viste? ¿Donina? Ahí está, ahí está Qué bueno Ahora veo Ahí quedó un cartel No, la mía Arriba Marico Péguenlo Marico Tienen que pegarlo Esto lo han hecho todo el partido Va a correr Renzo, yo la agarro No ¿Por qué lia con la derecha marico? No entendí nada Dale Hancho Dale Hancho No 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 la cancela hermano Dale, dale Ahí aguanta 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 hasta el final Ahí va, viste Ya él fue al medio, no pasa nada Ahí tenemos uno más por la banda de rabia marico Dale, dale No 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 Te lo hubieras devuelto Pedro No, quería meterlo al medio marico Quería apresurarlo No Buena Estoy Buena Buena ¿Bien? No Le vas con la derecha, este es un bobo, hermano Cuño Dale, vamos a ganarlo, vamos a ganarlo Con calma, con calma, no se esperen Dale Dale vuelta Que buena Dale Dale Vamos, 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 vamos Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está, ahí está De uno para la que se viene Marico conmigo, Dios mío Ahí está, ahí está Está de espalda No, marico, te voy a saltar contra él No, marina, yo no No, ni, no, ni, no, ni, no Verga, si va solo, marito O no, marisco está de espalda, marisco Marisco, igual, eso sale Pues ahora tiré para el medio No, 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 no No, no, no lo, no No, 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 no No, 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 no ¿Cuál, hueón ¿Cuál, hueón? Es que la hija guiñota Hola, ¿es que leyó a Ryan? Marico es que no, pensé que no te iba a llegar ahí Con esta la Marico, estaba solo Marico, caladilla Todavía pasamos Hay que ganar esto, ahora estamos complicados ¿Cómo es complicado? Marico, al final tenía padala por haber soltado el puto control Donina, como tú no das ese pase, huevo Están 50 solo, marico Era porque estaba de espalda, se lo tiró al medio porque lo venía de frente Él podía filtrar más feo mejor que yo, marico Pero eso la tiré, huevo Era la última, quería asegurar No, pero cuando la agarré ya se habían organizado, marico Sí, bueno, yo tuve la paciencia de la raíz porque pensé que yo lo podía hacer mejor que ella Para no tirar la de espalda, huevo Bueno, qué coño, bueno, el que viene, ¿será? El penal es el que en Aguara nos mató para verlo, marico Lo grabé Yo estoy tratando de salirme al final para verlo también, ya se salió Ajá, ¿qué minuto fue el gol? ¿Cómo estás escribiendo el penal? No, nos votó, nos votó ¿Ah? Vamos contra Tempo y Level Estos fanas creo que son buenos también Así que activos Aquí está Le hice una zancadilla, marico Ajá, dale pues Espérdese Voy La próxima vez que haga esa mierda así de espalda Ya me han dicho dos veces que haga esa mierda así Ayer también me dijeron lo mismo, que tiran la mierda así nomás Ah, pero es que, bueno, no he visto la vaina porque no sé cómo lo subiste Ni siquiera de espalda, marico, tú eres zurdo, mira la repetición Tenías pase completico con JD, marico O conmigo Sí, no, bueno O sea, en el momento que te volteaste para atrás ahí ya Y bueno, al principio de una, marico, tenías el pase, man Eh, siéntate, falta breve, dale breve Voy, listo Ya, ya, ok No, 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 no Jesucristo el privado Uy 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 Verga, esa, hum Ese play style de... De interceptade migina huevona, de intercepto burgas, eh, muy bueno Es buenísimo, marica Es buena, que bueno Diga el portero, el del anterior partido, el Amir no hay que estar con ustedes. Vale, creo que sí. Su madre, vale. No recuerdo, pero pilas si son de los equipos que empiezan a lanzar a vainas largas, me parece que sí. Yo creo que ese es bullying en zona de Broly, Fiji, yo creo que ese es el que me escribió cuando meto la bola última vez. No, no, no. Salguen, marico, él no está bugueado. Salgan, salgan, yo les aviso. Dale, dale, lo que va a ser, dale no se sale. Dale, Nini, el frego. Ya listo, ya pueden entrar. Entran todos. y 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 segundo palo Pile con la barriga Te ganaste, vreo Vete, vete a S, vete a X, pegaba la banda, vete, vete, pegaba la banda de aquí Te joder, no Voy atrás, otra vez No importa, no importa, busca, busca, busca Ah, la corrí malo, pensaba que estaba por ahí Es bueno, es bueno Es bueno Bien, a ver Ahora volvió a subir Ya va, ya va, ya va Me voy, ¿qué pasó? Pasa, Tonino, a ver si tengo opción ahí te la lanzo, cualquier hora ahí, ¿no? Gánasela Ay, mariposa Igual mantenga en medio, ya saben ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? Ellos lo hacen siempre, mariposa Lo juegan completito Dale El que te... Raya, eh Mierda, que duro No tipo El que te... Tener, ¿verdad? No, no, no Y solo al medio si le agarra un monito, las tropas no están defendiendo nada Dale, pícala ahí sepa No, 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 no Joana Sorry No No, 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 no Bueno, no, 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 no Ya te ríes, ya te ríes Ya te ríes Ya te ríes Ya te ríes Vayan, estas solo, mori... Que mierda fue eso A ver, vá, 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 vá... Vaya la una ¿Vá, vá, vá... ¿Vá, vá, vá, vá... Vaya, vá... ¿Qué es lo que pasa? porra vamos al segundo palo, voy al segundo palo Erick, la buscas tu a la baja hay algo y ahora no hay nadie a que coñe we voy 1, 2, 3 vamos a ancho las dos ahí está vamos, una más voy a meter eso en mierda dale, dale, bien otra más, o no fue gol más para nosotros mal tipo imbécil vamos a tener una más, vamos a tener una más dale, recuperen la marico deben servir los dos carrileros y los dos delanteros vayan para arriba dale Alfredo no marico la gaa mamahueva, no la gaa una mu... naa dale para arriba eh marico pero yo creo que se acabó lo tuyo, hazlo hazlo para el 3 rica rica esto lo juguemos bien por el momento pero es que nos comimos a darle pase ahí soy yo ya no no el teléfono ay 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 11$ menos La cuenta va para abajo La cuenta va para abajo, menos 11$ La cuenta es que el gado se debe hacer Cuando la cuenta es que el gado se acaba Asegúntame que el gado se debe No le pase marica No le pase marica No le pase marica Ellos siempre hacen esa mierda He visto varios esos mariqueras Yo no se si es que Todo el mundo se sorprende porque dicen varga y tal y se la comen. ¿Ese pasa de comer R1 o qué? Sinceramente no lo he intentado. Bueno, dejó muy solo y tenía muy... O sea, el bicho no estaba ni pasando en ese momento. Lo que pasa es que agarra Juancho como volviendo, Madica. Es que era como más lineal. Un momento justo que Juancho volvió, Madica. Ahí ¡pum! Y ahora ya no había nada que hacer. Ya era tarde. Como hacía solo aún. Madico, que yo pensé que él iba a filtrar. Y corría hacia atrás. Y lo tiró justo cuando me estaba...